de Soraya. Intenté averiguar, pero mi nieto se molesta por las preguntas. ¿Sabrá, Tita, algo de lo que le pasa a Nandito? Puede ser. Si su cambio se debe a una mujer, debe tratarse de Soraya cuando no quiere confesarlo. Es muy temprano todavía. Aquí encerrado no hago nada. A lo mejor a mi papá y a mi abuela se les ocurre volver a preguntarme y no lo voy a aguantar. ¿Podemos pasar, Tita? Claro, pasen. ¿Qué haremos platicar contigo, hija? ¿Va a salir, joven? Sí, Carlota. ¿Pero a esta hora? ¿Qué? ¿Te pusieron a que me espíes? Es lo que me faltaba. Nandito nos tiene muy preocupados. Sí, papá, ya sé. ¿Sabes también qué le pasa? No, papá. ¿No hablas con él? Sí, pero no me cuenta todo. ¿No te ha dicho si tiene novia? Creo que no tiene abuela. Tampoco sabe si es amigo de Soraya Montenegro. Sí, eso sí. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Porque Nandito te lo contó, papá. Sí, es verdad. Tita, hija, ¿no sabes si hay algo más que amistad entre Nandito y esa mujer? No, no, papá, eso no sé nada. Pero ustedes piensan... Que la actitud de Nandito es culpa de una mujer. Y por el bien de tu hermano queremos averiguar quién es ella. ¿Entiendes? Sí, papá. Tita, si llegas a enterarte de algo te suplicamos que seas sincera y nos lo digas. ¿Podemos confiar en que lo harás? Sí, papá. Lo haré. Están llamando a la puerta. Voy a ver. Aurelia fue al súper con el chofer y Cipriano y no han regresado. Buenas noches. Buenas noches, Aurelia. ¿Y Soraya? Salió y no ha regresado. ¿No dejó ningún recado para mí? No, ninguno. ¿Puedo quedarme? Quédese. ¿Quién toca el piano? La niña Alicia. La hijastra de Soraya. Qué música tan suave. ¿Y por qué no sigues, Alicia? No, yo terminé. Ándale, lo hace súper bien. No, ya no más. Alicia es así. Los extraños la asustan. No sé cómo el otro día se atrevió a acercarse a usted y decirle lo que le dijo. Ay, pobrecita. La lástima. Lo raro es que toque el piano estando mal de la cabeza. Mal de la cabeza, Alicia. ¿Loca? No es verdad. No lo crean. ¿Quién le dijo eso? Nandito. Mi amor. Ya vamos a cenar, Carlota. Avísele, por favor, a Nandito a ver si quiere bajar. Doña Victoria, Nandito no está en la casa. ¿Cómo que no está? Pero si hace poco estuve platicando con él y estaba acostado. Pues se levantó, se vistió y se fue para la calle. Iba de muy mal humor. Soraya. ¿Dónde andabas? Haciendo cosas. Tengo todo abandonado por ti. Y como ni me imaginé que regresarías hoy mismo. Es lo que quiero, Soraya. Que abandones todo por mí. Todo. ¿Y Nandito no cena con nosotros? No, Luis Fernando. Nandito salió. Esto ya se pasa de la raya. Hijo, debes tener paciencia con Nandito. Quizá nos estemos preocupando demasiado y lo hemos incomodado. Él dice que ustedes lo atosigan. Victoria tiene razón, hijo. Ahora más que nunca necesitas paciencia. En estos momentos lo que siento son ganas de salir a buscarlo a donde quiera que esté metido. Y obligarlo a que me diga claramente qué es lo que se trae entre manos. Obligarlo a que me diga la verdad. Hasta la energía y la vigilancia de los padres sobre los hijos debe ser prudente, Luis Fernando. Mejor espera a ver cómo vuelve. Y también si en dos o tres días le cambia el carácter. Por lo menos esta noche no me queda más remedio. ¿Qué sabes tú dónde se haya metido? Y seguramente se pondría peor si salgo a buscarlo, lo encuentro y lo traigo aquí a la fuerza. Debo tener paciencia. Sí. Quiero tenerla. ¿Qué platicabas con Esperanza? Cuando llegué, tu hijastra estaba tocando el piano, pero en cuanto me vio se pintó. Como si viera el diablo. Esperanza me iba a contar por qué es así. ¿Y qué te contó? Que no es verdad. Que no creyera que está loca. Pues sí lo está. La neta es re extraña. Olvídala. ¿Quieres que vayamos a algún lado? No. Prefiero quedarme aquí contigo. ¿Toda la noche? No, toda la noche no puedo. No te lo permiten. Mañana tengo clases y ya no puedo faltar. Bueno, está bien. Ve metiéndote en esa cabecita. Que alguna vez vas a tener que quedarte conmigo toda una noche. ¿Cómo está todo por ahí? Bien. ¿Y Nandito? ¿Cómo se porta? Bien, bien. ¿Sabes? Te extraño mucho, mi amor. Ay, yo también, mi amor. Ay, pero ya mañana temprano nos vemos. Gracias a Dios. Qué bueno que convenciste a Vanessa de no divorciarse. Sí. Bueno, el problema ya está arreglado. Bueno, amor, sí. Saludos a todos. Te quiero. Bueno, mi amor. De tu parte. Hasta mañana, mi vida. Hasta mañana. Mejor que no le dijiste a María nada de lo que pasa con Nandito, pues para no preocuparla. Pero mañana habrá que contárselo todo, mamá. Ahí regresó ya, mamá. Voy a hablar con él. No, hijo. Ahora no. Mañana, antes de que se vaya al colegio, háblale. Y serenamente, por favor. Dios mío. Dicen que mi hijo hasta tomado llegó. Es que esa amistad con Soraya es negativa para él. ¿Por qué no me dijeron nada cuando hablaron conmigo por teléfono? Para no angustiarte, hija. Pensando que Nandito no iba a llegar a más. Y que cuando regresaras, pues sería asunto olvidado. Pero si anoche volvió a llegar tarde, debió haber estado otra vez con Soraya. Eso es lo que voy a averiguar ahora mismo, mi amor. Voy a hablar con él. ¿Te acompáñame? No. Mejor hablo yo solo. No te preocupes. No creo que sea algo que no se pueda arreglar. Nandito. Aquí estoy, papá. Buenos días, hijo. Buenos días. Anoche te buscamos para que cenaras con nosotros. Pero saliste de nuevo. ¿Más reproches, papá? Solo una pregunta, hijo. ¿Estuviste anoche con Soraya Montenegro? Mariala del Barrio soy yo. Por amor fue que todo pasó. Mariala del Barrio soy yo. Cuando sufre mi herido corazón. Mariala del Barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. Mariala del Barrio soy yo. Para que vuelva la felicidad. Mariala del Barrio se usa laden. Mariala del Barrio soy yo. Más gracia. Más gracia. Más gracia. Más gracia. Mejora del Barrio. El Barrio. Sép. Gracias.